El penal la despeja, Elías Basi se vuelve a salvar Talleres. Juventud que en cualquier momento puede abrir el marcador porque está más cerca y porque lastima Talleres por los bordes, por las puntas. Ahí viene el centro nuevamente de la área, el que la para a Estriberio. Y este va a ser Estriberio. ¡Gol! 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 ¡Antoniano! Y si alguna vez tenía que mojar, Quique, el golazo tremendo de Estriberio. La asistencia de Madaraco, si la metió en el ángulo, nada pudo hacer a Diar. Golazo de Estriberio, golazo Antoniano. Decíamos el santo, lastima a Talleres. Hace un minuto, se los dije, estaba a caer el gol del equipo de Delfino. Y en el minuto 21, abre el marcador. Golazo de Estriberio. Gol de Quique, el primero del campeonato. El santo lo gana 1-0. En 21 ya, juventud 1. Talleres 0. La pelota que le queda sin embargo para el jugador Gastón Botino. Y Botino que busca la falta en la puerta del área. No puede, la pierde. Y la tiene Madaraco. Y Madaraco que ya la juega para el jugador Real. Y ahora sí se mete la contra del santo. Y este sí puede ser el segundo. Viene Real cuando pegó. Abre el Paragotardi y puede ser el segundo. No, prefiere para Madaraco. ¡Viene Madaraco! ¡Gol! 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 ¡Antonio! La contra perfecta. Los espacios del santo. El pase para Madaraco milimétrico de Gotardi. La definición de Coquillada contra la salida de Akiar. Excelente definición de Madaraco. Segunda conquista del delantero en el campeonato. Había marcado en la primera fecha ante Guaranín Visiones. Ahora se da el gusto ante Talleres. El santo comienza a definir la historia. Gran pase de Gotardi. Mejor definición de Badaraco. 28 del complemento. El gol de El Chalco. El gol de Badaraco. Juventud 2. Talleres de Córdoba 0.